El favorito, basado en la experiencia de José Antonio Velázquez. El favorito, basado en la experiencia de José Antonio Velázquez. El favorito, basado en la experiencia de José Antonio Velázquez. Entonces me preguntaba a mí cómo me iba a la escuela, si necesitaba algo y también me preguntaba qué pensaba hacer de grande. Por supuesto que mi respuesta era ser cardiólogo como él. Pienso que a mi mamá le gustaba mucho verlo con admiración porque mi papá no pasaba tanto tiempo en la casa Pero gracias a su trabajo teníamos una vida de lujos Viendo colegios privados, comprando juguetes de las mejores tiendas y de la ciudad Y a la semana podíamos abandonarlos por otros mejores A mi mamá tampoco le faltaba nada Y aunque me parecía que mi papá no era muy cariñoso con ella Mi madre siempre tenía una mirada de amor para darle Las cosas fueron así casi toda mi infancia hasta que en una ocasión mi mamá no salió de su cuarto en todo el día Nuestra casa era muy grande con un jardín verde y lleno de flores en el que mi hermana y yo jugábamos todo el día sin importarnos nada Esa vez cuando se llegó la hora de la comida mi mamá no bajó con nosotros Pensé que estaba enferma y me preocupé mucho Subí a su cuarto y abrí despacio para que no se diera cuenta Adentro mi mamá estaba llorando Tenía los ojos hinchados y apretaba los puños y los dientes Tuvo que pasar un par de años para que me diera cuenta de que mi mamá se había enterado De que mi papá tenía otra mujer y que le había comprado una casa Yo no lo entendía Pero a partir de aquel día la relación de mis padres se quebró Casi siempre se la pasaban peleando y al mismo tiempo no se podían dejar La forma en la que me enteré fue porque lo vi con mis propios ojos en un restaurante Comiendo con la mujer que se veía bastante joven y arreglada Al principio creí que era un colega de mi padre Pensaba ir a saludarlo pero los vi besándose Entonces me quedó claro el porqué del enojo de mi mamá y su llanto amargo e inconsolable Uno de los sentimientos más complicados que he sentido fue odiar a mi padre Y al mismo tiempo amarlo porque era mi padre Y también seguía velando por mis estudios y mi bienestar Al igual que lo hacía con mi hermana Con el paso de los años le fui perdiendo la admiración que un día tuve Y fui conviviendo cada vez menos con él Por su parte se volvió amargado, grosero y osco No sé, cambió mucho Hasta llegué a pensar que en algún momento me lo habían cambiado por un doble Prácticamente era otro El caso es que cuando falleció hace tres años a todos nos cambió la vida Mi mamá le lloró mucho porque en el fondo seguía enamorada de él Yo y mi hermana igual Sé que está mal que lo diga pero me sentí aliviado Y en algún momento mi papá se volvió una sombra oscura que cubría toda nuestra vida Y no nos dejaba disfrutar nada Creímos que ya había llegado el momento de disfrutar todo lo que por derecho nos pertenecía Cuando nos llegó la sorpresa de que mi papá le había heredado todo a un tarrogelio Mi medio hermano producto de sus amoríos con aquella mujer Lo único que mi papá le dejó a mi madre por todos los años que vivieron de matrimonio Fue la casa y algunos otros bienes Aunque nada comparado con lo que recibió Rugelio No voy a mentirles Lo odié Lo odié con toda mi alma porque mi vida cambió por completo Ya no iba a contar con el apoyo económico que normalmente me ofrecía mi papá Rugelio era más chico que yo Yo tenía 30 y el 22 Muchas veces me dieron ganas de darle una buena paliza para así desquitarme mi coraje Rugelio pero era inútil Eso no iba a cambiar nada Estuve pidiendo consejos y todos me decían que soltara aquello Que los rencores le hacen daño solo a los que tienen Por un momento me lo creí Dedicaba muchas horas a pensar que nada me pertenecía Y que si mi papá había tomado aquella decisión era asunto suyo Intenté convencerme de esto hasta que me dio una falsa sensación de libertad De mi familia yo era el único que decía que no tenía caso aferrarse a las cosas materiales Que era lo único que tenía a Rugelio en mi medio hermano Los demás me miraban como pensando que él estaba loco En cambio a mí esta idea de renunciarme hacía un poco mejor O al menos me sentía como si espiritualmente hubiera escalado una grada más arriba Sin embargo supe que todo era un fraude el día que tuve un problema con mi auto y no tuve para pagarlo En general durante la semana tuve varios problemas relacionados con el dinero También vi que la salud de mi madre se deterioró mucho tras la pérdida de mi padre Creo que había sido por la tristeza Necesitaba medicinas, terapias y distracciones que yo no podía darle por la falta de pesos Entonces mi odio por Rugelio aumentó Me di cuenta que fue una hipócrita Y que lo que más quería no era tener dinero sino que a Rugelio también le faltara Que se sintiera igual de miserable que nosotros Hasta este punto quizás se pregunten que tiene esta historia de paranormal Y es que en este momento es cuando entra Lucía Una chica que desde que estuvimos en la preparatoria estuvo enamorada de mi Era una chica con dinero pero muy rara Solitaria, tímida y con gustos raros en música y muchas otras cosas Como pocos de mis compañeros se identificaban con ella siempre andaba sola Supe que yo le gustaba porque ella misma me lo dijo Como a mi no me atraía le dije que fuéramos amigos porque era lo que en ese momento le podía ofrecer Nunca fuimos amigos como tal pero sí hablábamos de vez en cuando Así que Lucía me habló de una especie de entidad que siempre tenía a su lado Ella la llamaba Tatanena Y según Elto era una mujer poderosa de su linaje Una bruja que había trascendido la línea entre la vida y la muerte Todo esto siempre me pareció una locura Como seguramente les va a parecer a ustedes Pero el rencor contra Rogelio me estaba carcomiendo por dentro Lucía me invitó a varias ocasiones a su casa que conociera al Tatata Aunque en el fondo yo sabía que lo que buscaba era otra cosa Como mencioné a mi no me atraía Pero una tarde decidí aceptar la invitación Le mandé un mensaje y le pedí más información sobre esta entidad Y si era posible que considera alguna petición o deseo Lucía me respondió que sí No voy a mentir diciendo que tenía curiosidad Lo que yo buscaba era justamente que me hiciera caso y me ayudara Llegamos a su casa, hablamos un poco y luego sé que no debo darle el detalle de lo que pasó después Ya que estuvimos más tranquilos y cómodos le pedí que me hablara de este espíritu Lucía se levantó de la cama y me dijo que no había necesidad de que me explicara Sino de que iba a demostrármelo Sacó unas velas de colores rojas, negras y blancas Las acomodó en círculo y también agregó algunas ramas de plantas que no sé sus nombres Pidió que me sentara frente a ella y repitiera lo que iba a decir Repitió varias palabras que en un principio creí que eran al azar Como caballo, luna, sinfonía, etc Puedo decir que lo único que me sacó mucho de onda fue que yo vi como las velas se apagaron Y luego se volvieron a encender solas Durante la ceremonia no pude tomarlas para ver si eran de esas velas que son de pilas Pero al terminar comprobé que eran velas comunes y corrientes Lucía me dijo que no podía quitarle el dinero a Rogelio Pero sí podía causarle males de salud para que el dinero se le fuera por ese lado Quitarle el dinero a una persona es una cosa Pero joderle la salud se me hizo mucho incluso para mí Le contesté que no, que solamente estaba enojado porque en el fondo sentía que a su suerte me pertenecía Como si de alguna manera me hubiera robado un deltino que era para mí Y que me aseguraría un futuro sin preocupaciones, al menos no de dinero El espíritu ancestral le dijo a Lucía que el deltino era así Que Rogelio tenía el dinero porque le faltaba concluir sus estudios Y mi padre le dejó ese dinero pensando en eso Además que al final de esos días, según dijo la tata, mi papá ya no recibía cariño de nadie que no fuera de él Escuchar esto me dio mucha culpa porque admito que tenía razón Yo no pude atentar contra la salud de Rogelio Y preferí dejar las cosas así Pienso que esta sesión donde yo pensaba acabar con el afortunado que me arrebató mi suerte Terminó por darme una elección donde yo no soy capaz de ir tan lejos Imagino que la vida funciona así y que en realidad a lo que creemos que nos corresponde quizás no es para todos Hasta la fecha Rogelio vive bien Y aunque mi familia y yo no tenemos la misma vida de antes, tampoco nos falta nada Seguí viendo a Lucía por un rato más pero al final nos separamos por otros motivos Creo que aprendo una lección o eso espero No cabe duda que la vida da muchas vueltas Y lo que creemos seguro de un día para otro deja de ser de esta manera No cabe duda que la vida de suerte